Muy bien, aquí hay córner me parece para Uruguay cuando Fabra se toca el rostro como mostrando gestos de dolor vamos a ver qué es lo que dice el árbitro les pregunto, Daniel, quién le pone color, quién le pone pintura a este partido Toda la línea de pintura sinca, la marca número uno del Uruguay en Punta Colors en sus cuatro sucursales Muy bien, habrá córner para Uruguay cuando vino el remate de Nicolás de la Cruz Habrá córner para la Cereste Le va a pegar Nicolás de la Cruz el 7 Está la fuerza aérea de Uruguay en el área que defiende Colombia Atención, viene el centro de la Cruz, punto penal Llegó, gol, gol, Matías Gol de Uruguay, Matías Olivera La primera que toca en el partido fue a parar al arco, llega el empate de Uruguay En el amanecer del segundo tiempo Uruguay 1 Colombia 0, Matías Olivera, el gol Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Y bueno, allí apareció en el juego aéreo Uruguay Un yerro y un quedo del equipo colombiano Fueron varios a buscar la pelota Quedó parado el arquero en el segundo palo, entró Olivera Para poner el gol que Uruguay necesita para calmarse Uno a uno en el arranque del segundo tiempo Con la vieja receta Está todo inventado en el fútbol Centro y gol por arriba Sí señor, y mejor imposible Empate Uruguay Cuando nace el segundo tiempo Errores de todo tipo en la marca Es del fondo colombiano Gol de Uruguay Que pone un poco de justicia en el partido Porque por lo visto en el primer tiempo Más allá del gol colombiano Uruguay no merecía perder Y quedé viendo la selección de Perú Los once de Juan Reynoso Que va con Pedro Galés en el arco Luis Advíncula Carlos Zambrano Anderson Santa María Miguel Trauco Pedro Aquino Josimir Yotum Marcos López Andrés Carrillo Paolo Guerrero Y Cristopher González Dejen mandar un saludo a la barra del manteca Que están prendidos a la emisora Escuchando el partido El manteca no se derrite Exactamente La tiene ahora Sinisterra Intenta pelear Sinisterra Le gana la posición a Matías Olivera Jugando ahora Sinisterra Tocando allí para John Arias Este con Ríos Ríos la hace rebotar Es otro lateral Sigue avanzando el tiempo Nos puede salir Uruguay Jugamos 39 Ya 40 De este segundo tiempo Lateral para Colombia Pegadito al banderín del corner Lo va a hacer Santiago Arias El número 4 Jugando allí en lateral La va poniendo en el área La tiene Sinisterra El pase al medio No llegaba nadie de Colombia Por suerte para Uruguay Va a ser lateral Va a jugar con las manos El equipo celeste Atención a los piseros Todo empaque Tiene las cajas para pisas Al precio más bajo En Maldonado Todo empaque Abierto todos los días En camino de los gauchos Entre calle 6 y 7 Pedidos 42-25-28-06 Jugará Sebastián Cáceres En lateral Pelota en la nuca Del número 2 Juega Cáceres Pelota para De La Cruz Era de Rascaeta Hay faltas Lo que dice el árbitro Otro tiro libre Para Uruguay Rabiol Estallarín Eñó que hizo todo De primera en fábrica De pasta en la casera En barrio San Fernando Por Baimaca Pirúa Una cuadra y media De aparizos Arabia La casera Teléfono 42-22-95-65 Tenemos penal Aquí en Barranquilla Un gran pase De Darwin Núñez Puesto para Maximiliano Araujo Cuando parecía que pasaba la pelota Y el jugador no Yo no sé si es penal Lo cierto es que el árbitro No sabemos que cobró No, no Si lo va a observar Es porque cobró Inflación de arquero Sí, pero yo no sé Si nos parte adelantado A ver, vamos a ver Pero tampoco nunca señaló Digamos, la clásica seña Para indicar Que es penal O por lo menos la tele No lo enfocó Parecería que fue penal Fue penal, eh Es penal para Uruguay En 41-20 Quiero ver la repetición Un arquero que parecía Que no podía más Por lo menos Ahora, hablándome un poco Con los calambres Qué horrible el arbitraje Sí Qué horrible el arbitraje Ah, es peor ¿Qué sos? Quiero verla de vuelta A ver Me gustaría verla de vuelta No, es sí No, ¿cómo no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Le pegó arriba a Miri Y le pega abajo también Por todo lado le pegó Le faltó pegarle En el perlita no Roja Penal entonces Es roja el arquero Correcto, penal Ahora se va a revisar Si es posición adelantada Es borsal Borsal puede ser Bueno, está bien Pero él tiene que sacar la roja Y después se revisa y se anula No, no fue No es borsal No es borsal No es borsal No es borsal y es penal No es borsal No es borsal y es penal Y se queda con 10 Colombia Al final Después de tantos años Lo har Por nada Nos parece que nos van a dar un penal Ojo que están midiendo Están midiendo El beso público de la rodilla Sí Ojo porque Lo que no vimos fue la otra jugada Insólitamente ¿No? Miren cómo miran todo Qué bárbaro A ver, si no lo anularon Es porque no pegó Castro No, no Está totalmente habilitado Pero no lo mostraron El vio No, eso estamos de acuerdo Pero evidentemente Aunque no lo hayan mostrado No debe haber pegado No, no Está habilitado Y es penal Se va a quedar con 10 El seleccionado de Colombia Deme tres de las mejores Por favor, Daniel Bar y Manteca En Avenida La Valleja Entre Rincón y San Carlos Abierto desde las 6 de la mañana El Manteca no se derrite Hay orden de no aflojar Somos una empresa en crecimiento Con una sólida formación en ventas Alquiler, estaciones y administración Blas Propiedades Torre Punta del Este Local 06 Y Avenida Roosevelt Parada 15 En Punta Colors Tenemos herramientas Para aficionados y profesionales Eléctricas, manuales y abatería Punta Colors Ferretería y pinturería Barrio Lausana Parísos, Arabia Punta del Este Y ahora en Valle y Ordoñez Sigo, Tierra Ruiz Y para suerte de Colombia Había hecho cuatro cambios No cinco Bueno, vamos a ver acá entonces La situación Hay penal para Uruguay Se queda con 10 Colombia Expulsado su arquero Camilo Vargas Ahora vamos a ver Quién es el que se retira Claro, la expulsión fue por doble amarilla Porque el arquero ya estaba amonestado Ahora vamos a ver Quién es el hombre que sale en Colombia Claro, porque no se puede expulsar En el penal Sí, pero lo había amonestado En la salida del primer tiempo Cuando hizo el full Que nosotros decíamos Que podía ser mano Sí, sí Se fue el oncecolombiano Lo más importante acá Es ver quién patea el penal De la Cruz De la Cruz Pero con esa energía Por favor Le va a pegar a esa pelota Vamos a ver quién Me parece que es Darwin Núñez El que remata los penales O Valverde puede ser también De la Cruz De la Cruz Correcto Con la energía que le pone Vitor Lugo Hacemos energía renovable Está diciendo que Uruguay no ha ligado Una cosa Una falta Correa con el tema de la energía Una falta de respeto Para los oyentes Decir que Uruguay Está ligando No sea malo Que no ha ligado Núñez Ha llegado por todos lados Vámonos Núñez Quizás es otra cosa Le va a pegar Darwin Núñez En tiempo cumplido Hay que ver cuánto más Va a adicionar El árbitro De un Desempeño O arbitraje Bastante complicado Le va a dar Darwin Núñez Va a patear el nueve Atención Mucha atención En los pies del nuevo uruguayo Va a ir Núñez Uruguay que lo puede empatar Sobre el final Cuarenta y cinco y medio Tenemos Recto a la pelota Darwin Atención con esto Le va a pegar Núñez Expectante también Todo el cuerpo técnico Va a patear Núñez Pita al árbitro Va a ir Núñez Uruguay Lo puede empatar Va Núñez Gol, 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 gol Gol Uruguayo Gol uruguayo Gol del nueve Gol de Núñez Gol uruguayo nomás Uruguay dos Colombia dos Darwin Núñez El nueve celeste No va Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Que bien rematado Arriba al ángulo Muy bien rematado Uruguay se pone dos a dos En un partido que hace un ratito Decía Elvio Que no estaba tan lejos la cosa Y bueno Se ratificó Uruguay Encuentra un gol Muy importante Faltando muy poquito Se pone dos a dos Elvio Sí Y a no enloquecerse ahora Este es un muy buen resultado De acuerdo a cómo venía el partido De lo deshilachado Que estaba el equipo De las alternativas cambiantes Y lo que dijimos hoy Lo que va a levantar Colombia Aquellos goles que erró Por voces Más fútbol en cada gol ¡Suscríbete!